Hasta el fin de mi día te querés Quisiera ser el sendero de la alemán Quisiera ser el lucero de la alemán Quisiera ser el lucero de la alemán Quisiera ser la fortuna que el de la alemán Quisiera ser el lucero de la alemán Para ponerla conmigría Para comprarla conmigría que estoy enamorado de tu sol, que estoy enamorado de tu mar, que estoy enamorado de tu monstruo. Conoce por sus flores, flores que tiñen de color cada recono, flores que inundan de aroma las esquinas, flores que embellecen la ciudad. Flores en tu balcón, flores en tu reja, flores en tu ventana, flores en tu mesa, flores en tu pelo, flores en tu solapa, flores en tus calles, flores en tu vida, flores, 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 flores en tus patios. Tradición, cultura, historia, historias que contar, canciones que cantar, Córdoba, música, patios, flores. Con todos ustedes, Manolo Serrano. Bueno pues... Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta Casa de las Campanas, donde año tras año comienza la fiesta de los Patios de Córdoba. Darles a todos la bienvenida a este segundo día de Festivales de los Patios, donde vamos a tener el placer, el gusto de disfrutar de esta gala de los vencedores del concurso de la Copla Ciudad de Córdoba. Antes de nada, saludarlos, saludarlos a todos ustedes y que se sientan como en su casa, porque los Patios de Córdoba se abren para eso, para que entremos por esas puertas y que encontremos lo que es la amistad y de todos los que viven dentro de la casa. El 12 de noviembre del año pasado, se celebraba en el Gran Teatro de nuestra ciudad un lugar a final del concurso nacional de Copla Ciudad de Córdoba. En su decimosegunda edición, si no me equivoco. Y aprovechamos para saludar al presidente de la Federación de Peñas de Córdoba que nos acompaña aquí esta noche. Presidente Alfonso Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos aquí también. Está, como no, el presidente de Amigos de los Patios de Córdoba, que son los dueños de esta casa. Don Miguel, buenas noches y muchas gracias por abrirnos un año más las puertas también. Amigos por aquí, como está Luis Martín, Amelia Caracuel, del Grupo del Partido Popular, del Ayuntamiento de Córdoba y miembros de la Federación de Peñas de Córdoba. Los premiados este año han sido dos hombres y una mujer. Ellos, Daniel Contero, se llevó el primer premio, María José Romero el segundo y Oscar Cablerón. Antes de comenzar a presentarles uno por uno y los temas que van a poder ustedes disfrutar, qué mejor que darles un fuerte aplauso porque nos están escuchando. Que sirva de ánimo. Y aquí aprovecho yo para bajar un poquito el micrófono. Bueno, pues ya están los tres preparados. Yo sé que con mucha ilusión, con muchas ganas de que ustedes se vayan con buen sabor de boca. Por cierto, una noche maravillosa, no se puede ustedes imaginar los seis grados que hacía aquí ayer en el concierto de la Orquesta de Córdoba, pero también disfrutamos de buena música para celebrar ese 25 aniversario. Dijo Antonio Burgos que no es canción que se llama copla y cabe dentro de la vía, que la copla es un querer que se llama Andalucía. Qué forma más bonita de hablar de ese sentimiento puro que nace del corazón, de la voz, de la garganta, de las mujeres y hombres que durante años y años han hecho sentir, han hecho temblar, han hecho amar y han hecho sufrir. ¿Por qué no decirlo así? El primero que va a pisar el escenario es el tercer premiado, Oscar Calderón. Por cierto, con un currículum impresionante, un chaval joven que es miembro del Coro de la Hermandad del Rocío de Olivares durante cinco años y fue componente del grupo de flamenco Las Presentes y colaboró con él en distintas hermandades de nuestro pueblo, de su pueblo, de Olivares, y también para distintas asociaciones como ASOSUPRO o la Asociación de Olivares contra el Cáncer. Decirles que Oscar Calderón inicia su carrera artística en el mundo de la canción española con 20 años, haciendo un par de intervenciones en el programa de Canal Sur, Punto y Medio, el musical presentado por Mar Vega y Juan y Medio. A partir de ahí, nuestro amigo Oscar continuó presentándose en distintos concursos de canción española, cosechando primarios premios y compaginándolo con distintas actuaciones e intervenciones en televisiones de su localidad. En el año 2011, forma parte del concurso del programa de Canal Sur, Se llama Copla, en su quinta edición, llegando casi a la fase final del programa. Desde pequeño, Oscar se considera un gran aficionado al flamenco y a la copla, y por ello, como referencia, ha participado en numerosos concursos de canción española repartidos por toda nuestra comunidad autónoma andaluza, paseando también, como no, el nombre de su pueblo, Olivares, por toda la geografía andaluza y fuera también de nuestra comunidad. En los tres últimos años, destacar que ha actuado de la mano de representantes como José Luis Rodríguez, en decenas de pueblos de Extremadura como Calzadilla de los Barros, Llerena, Zafra o Los Santos de Maimona. Hoy vamos a hablar, porque el currículum es amplísimo de todos los premios que este chaval ha acumulado durante su vida artística. Va a comenzar esta noche con dos temas muy clásicos. Uno de los maestros Valderrama, Naranjo y Segovia, como título, que estoy enamorado. Comentarles a todos ustedes que este, que estoy enamorado, es un golero flamenco, que en el año 1958, pues editó discos Columbia. ¿Se acuerdan ustedes de discos Columbia? Algunos, ¿no? No todos, evidentemente. Pues Juan Manuel Valderrama Blanca, que es conocido más como Juanito Valderrama, como ustedes saben, nació en Torre del Campo, en Jaén, un 24 de mayo del año 1916, y murió en Espartina, en Sevilla. El 12 de abril del año 2004 fue, como todos conocen, un cantador de flamenco y un gran actor español. Y el segundo tema es Tú fuiste mi reina, que es de Paco Acosta, y música de Javier Tapia. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar esta gala de la copla de ese premio nacional Ciudad de Córdoba, dándole un fuerte aplauso, para que salga a este escenario, Oscar Calderón. Y este silencio, un martirio, que muera una eternidad. ¡Viva! Permita Dios, si te viento, si te falto a la verdad, que no es que da, tanto beso, ciego pano fuerte firme. Música Que estoy enamorado de tu sol, que estoy enamorado de tu pelo, que estoy enamorado de tu boca, que estoy enamorado de tu cuerpo. Que tan grande tormento dan las cosas del querer, que me quema fuego de tu, y no te puede valer. Que estoy enamorado pa' los besos, y hasta el fin de mi día te querré. Quisiera ser el sendero del aire, el alma del mar. Y quisiera ser el lucero que siempre tu despertar. Quisiera ser la fortuna, que un desvaneceré. Y quisiera alcanzar la luna, para poner la cumplir. Que estoy enamorado de tu sol, que estoy enamorado de tu pelo, que estoy enamorado de tu boca. Que estoy enamorado de tu cuerpo, que tan grande tormento dan las cosas del querer. Y no te puede valer, que estoy enamorado pa' los besos, y hasta el fin de mi día. ¡Vamos! 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 En un grande momento, tan las cosas del querer Que me quema tu hermoso Y no te puede valer Que estoy enamorado para los besos Y hasta el fin de mi día ¡Ve! ¡Que re! ¡Que re!